Hay una empresa, X empresa, que están trayendo los viernes, amaneciendo sábado, están trayendo, entonces esas embarcaciones entran un viernes, amaneciendo sábado, descargan todo, se burlan de hueleconces, se burlan de todo. Cada fármaco es de tres toneladas, entonces lo que hacen es que la marran, los corianos, los traiguanes de la marran y la congelan y se la pasan a la embarcación rica que amanece aquí un viernes, amaneciendo sábado. Cuando hablamos de Ospesca, esto incluye otra institución, o más bien Ospesca, es parte de esta otra institución. Ospesca es una organización fundamental que está integrada por las ocho autoridades de pesca de la región centroamericana. Los ocho países que integran Ospesca son Belice, Costa Rica, El Salvador, Latinoamérica, La Ruta de Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La parte interesante que tiene Ospesca en el marco de todo esto que estamos conversando es que tiene acuerdos vinculantes. Y el objetivo de este grupo es recomendar, coordinar y monitorear todas las acciones orientadas al manejo de estas especies. Estaban en descargas, por ejemplo en Bolsito o en Montalegas, es bastante difícil porque estamos hablando de, qué sé yo, 10 de 15 toneladas. Y cuando yo veo las descargas y veo al compañero, a veces el texto como que no, ese dato no es muy confiable para tomar una muestra. Nos da el pie a donde nos están poniendo en este momento, a tener que ir a cumplir a eso. Y entre los dictámenes de extracción no perjudicial, estas son parte de las herramientas donde si los dictámenes se pueden ir mejorando continuamente con cuanto el tiempo nos va dando el trabajo. Voy a hacer un resumen hoy más rápido que el de ayer, pues la mayor parte de los que están, ahora a las 11. Y después pues hacemos unos 3 o 4 grupos de trabajo y vamos a tratar de definir una hoja de ruta para tener los productos que necesitamos de aquí al 14 de septiembre. Entonces vamos a hablar de eso después de 11 a 1. Vamos a dedicar dos horas a eso y después nos toca a la noche. Es una mancha negra que no se presenta en esta que nos da una herramienta mascológica inmediata para que un fiscalizador, ya sea en el caso del desembarque como en el caso de la exportación, puede decir, ok, estamos hablando de una aleta portil, estamos hablando de una aleta de marco. Entonces básicamente lo que se hizo, para realizar algunas mediciones que habíamos identificado, que son mediciones que son estadísticamente significativas para poder estirar entre las especies. Se hizo una serie de fotografías donde se ve la aleta, cada una de las aletas. Y en este caso tenemos la aleta pectoral en la parte dorsal, la parte ventral, la primera aleta dorsal y la aleta completa caudal. Lo primero que hay que hacer es poder identificar la dorsal. Una de las características de clase es de distintas coloraciones. Esto tiene un patrón de coloración más blanco con borde oscuro. En cambio la parte dorsal es completamente oscura. Esto pasa en varios organismos marinos, ya sean tijones, ballenas, que la parte dorsal siempre es más oscura. Ahora tenemos dos tipos de colas de zorro. El que está acá, que sería alopias superciliosos, que es característico porque presenta este patrón de coloración blanco y estos bordes oscuros acá. La otra especie de cola de zorro. Esta es la cola, lóbulo superior de la aleta caudal, que es bastante largo. Y una de las características de esta especie es que el largo del lóbulo de la aleta caudal es casi el fuerte completo del tiburón. Bueno, este es el picudo, bueno, le dicen picudo, pero también le dicen de otros nombres. Y es el punta negra. Y este tiene como esto así envechado, no sé cómo explicarlo. En cambio él está más así, menos envechado. Pero en realidad es como la punta negra lo característico, porque él este no la tiene, esa coloración. Si no, como que revolvieron y sacaron un poco en ese saco. Entonces, había aletas, había por lo menos una dorsal y una pectoral que no correspondían al resto del juego. Pero sí me gustaría salir de aquí con por lo menos, con algunos compromisos, con algunos grupos de trabajo listos. Y con quienes podemos seguir interactuando y trabajando, porque con la alada de Lora, José Miguel, Lincopesca y también con JJ. Lo importante es que tengamos, digamos, para finales de julio, que eso es que dentro de un mes y medio, que para finales de julio tengamos un documento base, hecho entre todos, para poder colocar otra reunión y ya validarlo entre todos. Pero para eso vamos a tener que hacer el trabajo, pues, remoto, ¿no?, coordinándonos por internet. Y creo que sería conveniente, entonces, formarnos todos los tres grupos de trabajo que definiríamos ahora, sobre los temas que hay que trabajar y las acciones que hay que definir. Ustedes son los coordinadores de la Comisión de Tiburones. Entonces, que lo valoren con ellos para que después de un lugar sin las líneas, valorenlo con ellos. ¿No existe ningún procedimiento? ¿Y cuáles serían los requisitos? ¿Para o cuáles? Porque tenemos que tener en claro que realmente sí que es el solo parte. O sea, antes de eso, dentro del país, se asistiría por la ley nacional.